Según nuestras medias, al año unas 6,11 por 10 elevado a 9 en kilos de CO2 se emiten en todo lo que sería el área en metros cuadrados de la isla de Tenerife. Estos estudiantes explican al auditorio los resultados del proyecto que realizaron en su centro escolar sobre la emisión de gases en Tenerife. Se trata de una de las presentaciones que tuvieron lugar a mediados del mes de diciembre en la Feria de la Ciencia y los Volcanes 2018. Los volcanes están en nuestro entorno, tenemos que convivir con ellos, tenemos que conocer lo que supone vivir en un territorio volcánico, pero al mismo tiempo también aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece el vivir en un territorio volcánico. Hablamos de volcanes, hablamos de paisajes, hablamos de energía, hablamos de sostenibilidad, hablamos de muchas cosas que en proyectos como este se abordan por parte de los alumnos. La Feria de la Ciencia y los Volcanes es un evento científico y educativo, cofinanciado por el programa Tenerife Innova 2016-2021 del Área Tenerife 2030 del Cabildo. El Instituto Volcanológico de Canarias organizó la feria en la que se dieron cita alrededor de 800 escolares de 20 centros educativos con el fin de promover el interés por la ciencia y los volcanes. Lo que pretendemos es que ellos aprendan qué es lo que suele hacer un científico. Un científico suele obtener datos, suele analizar esos datos, trabajar esos datos y presentarlos al resto de la comunidad científica, que es lo que están haciendo los escolares hoy aquí. Indudablemente también los volcanes son una fuente de inspiración artística y en este proyecto aceptamos proyectos relacionados con incentivar el interés por el arte o incluso por el arte audiovisual. Y la finalidad de esto, pues ya repito, es incentivar el interés de los estudiantes por la ciencia ligado al patrimonio natural de la bandera de Canarias, que son los volcanes. La feria de la ciencia y los volcanes cumple su cuarta edición, pero se celebró por primera vez en el sur de Tenerife, en el Auditorio Infantal Honor de los Cristianos. Para el municipio de Arona, al tener por primera vez esta feria de los volcanes es todo un lujo, el hecho de que los escolares de nuestro municipio y de otras partes de Canarias puedan estar aquí hoy aprendiendo sobre los volcanes, experimentando y acercándose a esa ciencia que tenemos tan cercana en nuestras islas. Creemos que es muy importante esa formación que reciban nuestros jóvenes para que de alguna manera sigan formándose y sigan siendo esos ciudadanos del futuro que todos desean. Llegando a la última pregunta, ¿cuántas posiciones y colores tiene el sistema de comunicación de Pelvolca? Un 15% puso cuatro colores y cinco posiciones, aunque la mayoría puso cuatro posiciones y cuatro colores. Con su proyecto, estos alumnos profundizaron, a través de una encuesta, en el conocimiento de la población en torno a los volcanes. Muy contentos por haber participado, ya que es una oportunidad para poder conocer más de nuestras islas, que es un terreno volcánico y ha servido para, sobre todo, informarnos. Después también estamos muy contentos por haber llevado premios y, sobre todo, muchas gracias por habernos invitado y por haber compartido esta experiencia con más institutos. Con la feria se busca fomentar el interés por la ciencia, generando vocaciones científico-tecnológicas, en este caso, cercanas a los volcanes. Que las nuevas generaciones sean capaces de ir sustituyendo a los científicos que hoy por hoy forman el grupo de Involcán, como es el caso, y que en algún momento tendrán que jubilarse y tendrán que descansar. Pero lo que estamos haciendo también es formando e incentivando esas vocaciones científicas para que el recorrido en el medio y largo plazo esté garantizado porque las generaciones aquí presentes y las que vienen detrás, pues tengan en la creatividad, el talento, el emprendimiento y la innovación y la investigación, su forma de hacer y su forma de comportarse de cara al futuro. Para, por otro lado, dotar a la isla de esos recursos humanos capaces de, por un lado, resolver los problemas y, por otro, aprovechar las oportunidades que nuestro entorno les ofrezca en el futuro. ¿Qué tipo de límite de placa se observa en la siguiente imagen? Uno, una dorsal oceánica. Dos, una zona de subducción. Tres, límite transformarte. O cuatro, borde alpino. Tres, dos, uno. ¡Levanten, por favor! Y la respuesta correcta es... ¡La dos! Durante la Feria de la Ciencia y los Volcanes 2018, los escolares tuvieron la oportunidad de participar en la Olimpiada Volcanológica, un concurso basado en preguntas y respuestas sobre el fenómeno volcánico y la gestión del riesgo volcánico con el objeto de evaluar el grado de conocimiento de los escolares sobre esta materia.